¡Suscríbete al canal! Si pulsas el R1 vas más rápido, claro, pero giras menos Entonces hay que tener cuidado y en las curvas tienes que soltar el R1 para cogerla bien Y tampoco tienes que tener mucho cuidado cuando chocarte con las vallas Porque si te chocas con las vallas te vas a tomar por saco Vale, no sé ni cuántas vueltas son, déjame que mide Vale, nos faltan dos puntos de control para la primera vuelta y son dos Vale, tenemos aquí delante a este señor que es el que va primero a ver si conseguimos pillarle Este señor me empuja, ay Dios mío, ay Dios mío, se complica, se complica Se complica la cosa, se complica la cosa Vamos, 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 vamos Vale chicos, vamos allá, vamos allá Estos dos que están aquí delante son los dos primeros A ver si conseguimos pillar a este señor que está aquí delante Venga, venga, lo tenemos, lo tenemos ya, lo tenemos ya, lo tenemos ya Lo tenemos, lo tenemos, le metemos al interior, le metemos al interior por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, el exterior, el exterior Ay, se choca, bien, lo he chocado No era a mi intención pero compañero, lo he puesto en medio Vale, bien chicos, vamos primero Vamos primero, mucho ojo, seguimos aguantando el ritmo ahí con nuestra super mochila de los atracos Vale, vamos, 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 vamos Ay Dios mío, ay Dios mío Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Let's go, let's go, let's go Vale, bien, 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 de momento parece que no me pillan Esta gente que llevo aquí delante son los que van últimos, a ver Que les voy a pillar aquí una vuelta o algo Vale, vale, la carrera está guay pero tampoco que sea increíble Pero tiene su técnica, eh La verdad que tiene su técnica, ojo, tenemos aquí la meta A ver si consigo adelantar a este hombre, vamos Bien, 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 bien Y... derrape final Bueno chicos, pues esto y de todo, ha sido una carrera muy cortita Pero ha estado guay, sinceramente me ha molado, la verdad que está chula Y... no sé por qué pero... me he quedado con ganas de más Sí, quiero la revancha, ¿por qué no? Venga, vamos a darle caña O sea, la revancha no porque he ganado yo, sino que quiero darle... o sea, que quiero jugar otra carrera y punto Me cago en todo Vale chicos, ya estamos aquí de vuelta como estáis viendo Vamos a intentar ganar esta... Me cago en su papi, chaval Madre mía, tío, verás tú va a pillarles Verás tú va a pillarles Hacer lo imposible por pillarles, pero vamos Como bien indica la frase que acabo de decir, va a ser totalmente imposible Tío, de verdad, o sea, empieza la carrera y me ha pegado un pucón para la paja Pues se lo se ha desgraciado, tío A ver chicos, no pasa nada, tranquilos, tranquilos, tranquilos Que no oculta el pánico, que creo... Que puedo pillarles Llámame loco, pero me siento capacitado de ello Vamos, 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 vamos De momento aquí tenemos al penúltimo y al antepenúltimo A ver si le consigo... ¡Hala, venga! A comer neumático, ¿por qué no? Me cago en todo, chaval ¿Quién me dijo a mí de repetir la carrera? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Vale, pues mi reto es no quedar último Mi reto es no quedar último Este que está aquí delante, el negrito, es el que va a penúltimo, creo Vamos a intentar pillarle ahí en plan a tope Vamos, vamos, le metemos al interior, let's go Ahí, 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 que pille, que pille Ay, no veo que se me escapa, tío ¿Por qué corre más que yo? Vamos Ahí está, ahí está, perfecto Lo tengo, lo tengo Es que la carrera es como muy... Muy difícil a la hora de que tiene... Está rodeado de cosas, ¿sabes? En cualquier momento te la puedes pegar contra algo Lo que pasa es que la primera carrera tiene muy buena suerte Vale, ojo, última vuelta Última vuelta a ver qué posición podemos coger finalmente Y sprintamos, sprintamos, sprintamos Vale, 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 vale Vamos, 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 nos metemos, nos metemos, nos metemos No sé ni en qué posición voy, voy quinto Y este de aquí delante lo que es el cuarto A ver si le consigo pillar, le metemos Uy, ahí está a punto de pegarme, ahí con la emoción de la vida Vale, 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 vale Le metemos al interior Compañero, que debillo Vamos Joder, chaval, este tío se está resistiendo, eh Me cago en su papi Vamos, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí está, perfecto Vale, chicos, bien, 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 bien Lo peor es que sigo quinto, ¿sabes? Ese tío no iba ni cuarto, o sea, ese tío me llevó una vuelta Tócate los pies, tío Vale, vale, hay gente que ya ha terminado, tío, de verdad, que lamentable Vale, chicos, no pasa nada, no pasa nada Yo soy feliz Con mi penúltima posición Vamos Vamos ¿Dónde está el último, tío? ¿Y el último? Madre mía, sigue por allí Bueno, chicos, pues vamos a entrar en la meta ¿Cómo es David? Oye, en primera persona, ¿cómo se ve esta bici? Ojo, mola, ¿no? Esta bici en primera persona, tío Bueno, chicos, pues lo dicho Esto es todo, la verdad que el canal ha estado muy guay Es original, así que nada, ya sabéis Dejad un like, un favorito, si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós